En el mes de septiembre de 1963 hicieron su primera aparición los X-Men, un grupo de superhéroes del universo de Marvel creados por Stan Lee y Jack Kirby. La temática de este cómic parte de la idea de que la evolución humana sigue su curso y crea una serie de humanos con grandes capacidades y poderes, los llamados mutantes. El profesor Charles Javier, quien también es un mutante, recluta un grupo de ellos para entrenarlos y combatir a otros mutantes malvados. El líder de los X-Men cuenta no solo con una de las mentes más brillantes del mundo, sino además de una de las más poderosas, pues es un telépata y es capaz de influir la mente humana. Por si todo esto fuera poco, tenía un poder extra que lo convertía en el hombre perfecto para cualquier mujer. Pues este mutante podía alejar la mente. Los X-Men son tan populares que llevan más de 50 años publicándose en cómics, y hasta la fecha han aparecido en una decena de películas, convirtiéndose así en una de las franquicias más rentables de la historia del cine. Lamentablemente para los humanos comunes y corrientes, no tenemos los poderes de líder de los X-Men, pues estos no serían de mucha ayuda a la hora de relacionarnos con los demás. Pues si fuéramos telépatas, no tendríamos necesidad de teléfonos celulares, y si pudiéramos leer la mente, nos ahorraríamos muchos problemas. Y es que pareciera que hacerle saber a nuestra pareja lo que deseamos o cómo nos sentimos, es una tarea fácil, en la que basta con abrir la boca y simplemente decirlo. La realidad es que los seres humanos tenemos graves problemas cuando se trata de comunicar a nuestros sentimientos y nuestras emociones de manera clara y honesta. No decimos nada esperando ser comprendidos, y culpamos al otro de no leer nuestra mente, de no saber lo que sentimos, queremos o necesitamos, con lo que vamos generando y acumulando rencores y resentimientos. Aunado a lo anterior, hacemos como que no nos importa, y solemos decir que todo está bien, cuando no es así. Pero una vez que hemos acumulado suficiente rencor, basta una gota para que explotemos, y que a todo se lo lleve el carajo. Para evitar toda esta fuente de conflictos, debemos explicar de manera calmada, en el instante mismo de la molestia, como nos sentimos, para poder llegar a acuerdos mutuamente benéficos. Y hay mucho de que hablar, de lo que queremos en la cama, lo dolido que estamos por situaciones familiares, por costumbres que nos molestan, o cosas tan simples como necesitar un abrazo. La mala comunicación tiene sus raíces en el sentimiento de que no podemos ser sinceros, tolerados y amados al mismo tiempo. Por lo que nos sentimos obligados a guardar silencio, para no incomodar al otro. Pero piensa, ¿es realmente bueno ser engañado o que no te digan lo que importa? ¿Vale la pena realmente ir acumulando rencores? Lo que sientes no es malo, todos merecemos poder expresarnos y ser escuchados. Pues en una relación sana, puedes darte el lujo de decir lo que sientes y quieres. Y el que escucha, tiene que aprender a ser receptivo y comprensivo. O de lo contrario, se terminarán añejando tanto los viejos problemas del pasado, que al final, estos no se podrán superar. Así, que no acumules esos sentimientos, exprésalos y déjalos ir. Pues la buena comunicación, es fundamental para una buena relación. Y para tener una buena comunicación, no necesitas un teléfono móvil, ni tener los poderes como los de los X-Men. Si el video te gustó, compártelo y dale like. Nos vemos hasta la próxima, pero en lo oscurito, para leer nuestras mentes y conocer nuestras fantasías. Y va a ir. Y va a ir.